Diana Carolina Pilca Pinto, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerden los aplausos para ella! ¡Dámonos bienvenidas a nuestra siguiente candidata, Joana Cruz Valdas! ¡Fuerden los aplausos para ella! ¡Fuerden los aplausos para ella! Continuamos con la participante María Carolina Salas Salazar. Despedimos de la pasarela a nuestra candidata y damos bienvenida a Naufe Tarpio Córdoba. Fuerte la falta para ella. Fuerte la falta para ella. muchas gracias le damos la bienvenida a continuación a María Vanessa Llana Paz aplausos para nuestra candidata ahora damos la bienvenida a Carla Alejandra Carpio Vázquez fuerte la palma pelea ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en pantalla podemos apreciar los datos personales de cada una de nuestras candidatas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.